Bien, estamos en comunicación telefónica aquí entre la 103.5 en la radio y Nicolás del Mastro, que es el abogado de la Fundación Alameda. Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Muy buen encuentro para todos. Bien, vos estás como abogado de la Fundación Alameda, que ha organizado una capacitación en protocolo de búsqueda de personas con el alerta Sofía. Se llevó a cabo la primera capacitación ayer, jueves 27, pero hay una próxima para el 4 de julio. Contanos un poco. Efectivamente, con la experiencia de haber trabajado más de 20 años esta temática de prevención, de investigación y también de acompañamiento a familiares de víctimas de este tipo de delitos, de delitos de crimen complejo, de delitos organizados, de entramados mafiosos desde la Fundación Alameda. Generamos este espacio, esta instancia, que tuvo una gran convocatoria a instituciones de la comunidad, a la formación a trabajadores de la administración pública, de distintos organismos, también, digamos, provinciales, de las distintas jurisdicciones. Bueno, y esto se da en el marco de lo que estamos atravesando como país, en la búsqueda de este niño de la provincia de Corrientes, porque desde la Alameda fuimos quienes iniciamos la primera denuncia para que este caso pase a la justicia federal, con el encuadre correspondiente, trabajando con la peor de las hipótesis. Claro, ¿no? Sí, hasta que pasó a la justicia federal, hubo un tiempo de espera. Contanos, Nicolás, vos sos abogado de la Fundación Alameda, pero además tenés otro tipo de conexión y de actividades. Sí, nosotros venimos trabajando en una agenda que tiene que ver con distintas actividades que van en la capacitación a equipos de gobierno, a equipos locales para la detección temprana de todas estas situaciones. Y, bueno, también lo que hacemos es generar toda la experiencia de haber trabajado en el Comité de Lucha contra la Trata, desde donde impulsamos mesas de articulación interinstitucional, donde generamos, bueno, el involucrar a los actores de una comunidad que, bueno, no saben a veces cuáles son los canales de denuncia, los protocolos de actuación. Lo que nosotros tratamos de hacer es esa instancia. Y tuvimos una experiencia circunstancial de haber trabajado en un organismo estatal a cargo de esto. Y, bueno, un organismo que fue desmantelado, que fue achicado, recortado, y ahora estamos viviendo las consecuencias de esto. En estos casos tan necesarios, estos organismos que son estratégicos en estos temas. Totalmente. Bien, y la gente que quiera obtener la capacitación, que sea de otro de los distritos, de otras provincias, ¿cómo se comunica con ustedes? Bueno, a través de nuestras redes. Nosotros estamos en Fundación Alameda. Nos pueden buscar así en las redes sociales. También tenemos Fundación Alameda Rosario, que es un poco donde tenemos nuestra base de trabajo aquí, digamos, y donde un poco estamos, bueno, por ejemplo, en el día de hoy vamos a estar trabajando junto al foro de adicciones, trabajando con los consumos problemáticos, la conectividad que tiene con la trata, vinculada a la captación de adolescentes en estos procesos. También trabajando en lo que tiene que ver con este sistema de apuesta online, que estamos viendo como instancia de ludopatía en los jóvenes, como un método de captación y endeudamiento. Bueno, un poco extendiendo las temáticas, teniendo una mirada integral. Así que, bueno, como vos indicaste, el jueves que viene, a las seis y media de la tarde vamos a estar replicando esta instancia de formación en búsqueda de paradero, en protocolos. Y, bueno, van a poder participar. Quien se quiere inscribir, quien quiera estar, les haga una actividad abierta, virtual, gratuita. Así que, bueno, seguramente en las redes vamos a estar difundiendo la actividad. Bien, todavía hay tiempo para inscribirse para el 4 de julio. Perfecto. Sí, y seguramente vamos a tener una nueva instancia que va a ser posterior al 4 de julio. Así que, a veces tenemos la limitación de la virtualidad, porque es poca, digamos, porque es mucha la demanda, y también creemos que los grupos reducidos permiten generar un ida y vuelta. Trabajamos casos concretos, casos concretos en donde ha salido bien la implementación de las alertas, ¿no? Así que, bueno, también es un poco la metodología que proponemos para trabajar. Claro, es excelente este tema de la capacitación para que la gente sepa qué exigir y qué debe hacer, ¿no? Qué paso seguir. Exacto, y evitar, como lo ocurrió en el caso de León, que se hizo todo mal, la pérdida de tiempo, la contaminación de la investigación con las fuerzas de seguridad local, un gobierno provincial que tardó una semana en hablar y poner las herramientas para acompañar a las víctimas, y también la justicia ordinaria que desconoce los protocolos, las herramientas. Bueno, nos parece que no escuchar a la mamá en un primer momento, esta instancia de los organismos nacionales que se requieren para la alerta Sofía, ¿no? De nada sirve difundir el rostro de un niño perdido si yo no hago retenes en la ciudad con la CNRT, con la Agencia de Seguridad Vial, con las alertas migratorias, con las alertas fronterizas. Bueno, todo este conjunto de acciones que hay que estar en todas las circunstancias para desencadenarlas. Nosotros las impulsábamos del Comité de Lucho contra la Trata, un organismo que lo que hacía era optimizar los estándares de intervención en estos casos. Perfecto. Bien, reiteramos entonces, es abierta para todas, para todos, el que esté interesado en escribirse. Así es, exactamente, pueden encontrar el formulario en la página de la Fundación Alameda del Facebook o pueden googlearla como somos Alamedas o LG, así que ahí pueden contactarse con nosotros. Muy bien, Nicolás, te agradezco este tiempo y seguro vamos a seguir en contacto porque vamos a seguir el tema este de la capacitación. Por favor, muchas gracias, a disposición y que tengan buenos días. Buenos días.